Funza es un municipio que ha aumentado considerablemente su población. La industrialización y crecimiento trae también de la mano algunos problemas de seguridad. Todos los ciudadanos hoy lo que más queremos es sentirnos tranquilos, no solamente al llegar a nuestras casas, sino al desplazarnos, y que nuestros hijos en nuestra ciudad, o como era nuestro pueblo, puedan salir tranquilos, compartir con otros niños, compartir con sus familiares, y no tener el temor de salir a las calles, porque desde luego hay un respaldo de la ciudadanía, hay un respaldo de los líderes comunales, y un respaldo esencial de la fuerza pública. Con una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, Funza espera convertirse en uno de los municipios con mayor seguridad en el departamento. Realizamos una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, con una estrategia de poder lograr aumentar el pie de fuerza, pero era necesario también generar nueva infraestructura para que este pie de fuerza pudiese desarrollar su actividad como se merece. Por ello, en cada uno de los cuadrantes que tiene nuestra ciudad, que son cuatro, vamos a colocar unos centros de reacción inmediata. De un CAI y 20 policías efectivos, se pasó a dos CAIs, dos subestaciones, y un centro de enlace operacional, cuatro infraestructuras nuevas, 100 cámaras de seguridad, 65 policías más, 100 auxiliares bachilleres y 50 auxiliares regulares. De dos policías de tránsito, ahora 10 velarán por la movilidad y la seguridad de las calles del municipio. Tenemos un CAI en el barrio Siete Trojes, un CAI hacia el barrio Cerresuelita, estamos en la subestación del Ato Segundo Sector, Suame, y desde luego tendremos un centro de enlace operacional que complementará con tecnología, con 100 cámaras, siendo el cuarto del país para lograr tener una mayor cobertura. 43 barrios conforman en total a Funza y cada uno de ellos contará no solo con una cámara, sino con varias. Hemos logrado que a través de las cámaras el ciudadano se proteja y únicamente nos avise del incidente o de aquel acto delictivo que se realizó en qué sector. Ubicamos la cámara y tenemos el material probatorio. Con esto, Funza se convierte en la cuarta población en el país con uno de los centros operacionales más grandes no solo de Cundinamarca, sino de Colombia, después de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y con la mejor red avantel del departamento. El avantel lo tenemos cada uno de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, la presidencia de Asojuntas y los líderes de los diferentes conjuntos residenciales. Cuando tenemos una urgencia, marcamos por red y llamamos inmediatamente y decimos cuál es el motivo de la llamada, bien sea a la policía por cuestión de inseguridad, bien sea al hospital por cuestión de accidente. La colaboración y disposición de cada uno de los habitantes ha hecho que la seguridad se convierta en una responsabilidad de todos. Que si el comandante de Turro nos dice hay que salir porque por tal lado va pasando un carro que es robado o va vía al barrio tal, barrio Siete Trojes, el barrio La Aurora, debemos de salir y empezar a reportar por aquí, acabo de pasar o no ha pasado. Eso es maravilloso y eso ha hecho que la delincuencia no se crezca tanto en Funza. Estas obras, ubicadas en puntos fundamentales y estratégicos, son parte del plan de seguridad que espera a pulso construir una Funza con presencia policial en cada una de sus calles y barrios, donde cada habitante se sienta seguro y protegido y contribuya con el progreso de su municipio.